¡Uy! 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 ¡Ándase! Como yo estaba bien crudo y no tenía ni que comer Yo me fui para la plaza en que me compró un jure Se lo pedí a Ophelia porque no traía dinero Pa' podérmelo comer con todos mis compañeros Ay, yo les hacé un pedazo y no lo quisieron probar La idea es que ellos tenían que me lo iban a robar Ay, yo les hacé un pedazo y no lo quisieron probar La idea es que ellos tenían que me lo iban a robar Se lo robó, se lo robó, se lo robó y esa fue meche mi amor Y estaba ahí, otro señor, Ciro Ramírez y entonces era el regidor Se lo robó, se lo robó, se lo robó y esa fue meche mi amor Y estaba ahí, otro señor, Ciro Ramírez y entonces era el regidor Para que la gocen Todos los de las vigas Con el mar azul, óyelo así Se lo pedí a Ophelia porque no traía dinero Pa' podérmelo comer con todos mis compañeros Ay, yo les hacé un pedazo y no lo quisieron probar La idea es que ellos tenían que me lo iban a robar Se lo robó, se lo robó, se lo robó y esa fue meche mi amor Y estaba ahí, otro señor, Ciro Ramírez y entonces era el regidor Le mandamos un saludo